Lo... lo siento mucho. Supongo que ahora lo correcto es que se lo cuente todo a tu madre. Eugene, lo que has hecho ha estado muy mal. Y desde luego que sí. Deberías contárselo a mi madre. Pero no puedo permitir que lo hagas. Espera. ¿Qué? ¿Por qué? Porque te quiero, Eugene. Y yo te perdonaré, pero no puedo asegurar que ellos lo hagan, así que... Vale, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a meter el anillo a escondidas en la habitación de mi madre. Rapunzel, oye, para... yo también te quiero y mucho y te doy las gracias, pero no puedo. Engañar, mentir y embaucar es lo que habría hecho Flynn Rider en este caso. Pero ahora soy Eugene Fitzgerbert y tengo que hacer lo correcto. Eso significa aceptar las consecuencias, sean cuales sean. Eso es lo que viejales habría querido. Agradezco tu disculpa y tu sinceridad. Aunque el robo fue hace muchos años, Eugene resultó muy traumático y no estoy segura de que pueda perdonarte. Y lo entiendo, de verdad. Supongo que ahora solo cabe esperar que el rey no me destierre de corona cuando se entere de esto. Así es. Veremos lo que el rey decide. Oye, te he... traído una cosa. No es muy bonita y no tiene ninguna historia detrás. Bueno, eso si no contamos que el tío que me lo vendió tenía algo colgando de la nariz. Pero eso más que una historia sería una anécdota. Bueno, lo importante es que no lo robé. Siento mucho haberte hecho daño, Rapunzel. Eso es lo último que querría hacer. Ya lo sé, Eugene. Pero... Si llevaba siglos desaparecido. Sí, ¿a qué es increíble? Eugene lo encontró esta mañana. Y en cuanto a Lance... ¿Quién sabe cuándo volveré a verlo? ¿Crees que Lance iba en serio cuando dijo que lo sentía? No lo sé. Hay personas que no cambian nunca. Oh, por cierto, ¿conoces algún señor Snitz? Armualdo Snitz, sí, ese es Lance. Eh... Sí, ¿por qué? Porque el señor Snitz acaba de hacer un generoso donativo al orfanato. ¿De verdad? ¿De cuánto? Pues... Lo que vendría a valer un tesoro robado. A ver... ¿Dónde he puesto yo esa barra? ¡Suscríbete al canal!